hola amigos hoy quería hablarles de los animales más raros y dedicarle este vídeo a todos los amigos del canal que nominaron a estas especies como las más raras de las que han existido por supuesto el espinosaurio era un dinosaurio muy raro después de más de un siglo de descubierto sigue dando de qué hablar primero por su gran tamaño con 12 a 18 metros es el dinosaurio depredador más largo aunque no el más robusto luego su vela dorsal no se sabe muy bien para qué servía esta vela pudo actuar calentando la sangre rápidamente cuando el sol le daba de lleno o bien disipando el calor este tipo de espinas también fueron encontradas en un iguano dóntido hallado en níger por lo que se supone que el desarrollo de las espinas debió obedecer algún factor climático otros investigadores postularon que más que una vela esta estructura era una joroba y portaba reservas de grasa en lugar de una estructura de piel y ahora su cola una estructura altamente especializada similar a una aleta que habría impulsado al animal a través del agua permitió a este dinosaurio a perseguir activamente las presas en la corriente esta forma de nadar era una ventaja para el espinosaurio que podía explotar una fuente de alimento los peces que no estaba disponible para otros dinosaurios depredadores en esa época las temperaturas cálidas polos sin hielo y alto nivel del mar eran la norma en el mundo pero en el sahara también había grandes sistemas fluviales que se extendían por todo el norte de áfrica allí es donde el espinosaurio cazaba a sus presas megaloceros fue uno de los géneros de ciervos más grandes que han existido destaca especialmente por el enorme tamaño de sus cuernos que de punta a punta medían más que un hombre adulto el ciervo gigante alcanzaba una altura de dos metros con 20 a la cruz en el caso de los machos bastante mayor que el más grande de los alces actuales se trataba de una especie con un fuerte dimorfismo sexual pues las hembras eran considerablemente más pequeñas y grasiles que los machos además de que no tenían esta impresionante cornamenta tradicionalmente el tamaño de los cuernos del alce irlandés fue tachado de exagerado fruto de una selección sexual llevada tan al límite que habría acabado con la especie sin embargo eran animales que vivían en las tundras y estepas abiertas y no en bosques cerrados como los ciervos europeos el ciervo gigante no se extinguió por culpa de su cornamenta que solamente llevaba en otoño e invierno durante la época de celo entre los cérvidos la cornamenta del macho crece en mayor proporción que el resto del cuerpo una vez que se puede determinar la relación entre cuerpo y cornamenta se puede calcular cuánto de desproporcionado está realmente este animal y de acuerdo con los estudios de paleontólogos como stephen jay gold el megaloceros tenía una cornamenta que le correspondía por su tamaño especies insulares enanas tienen cornamentas mucho más pequeñas el arte rupestre muestra posibles evidencias de cambio en la coloración y longitud del pelo según la época del año parece que en verano el pelo era más corto y de color pardo rojizo o leonado en invierno con la cornamenta plenamente desarrollada se volvía pardo oscuro en el cuello patas y lomo siendo blanco o amarillento en la cara garganta y vientre herpetogaster bueno no se sabe muy bien qué cosa es un herpetogaster como todas las formas cámbricas nos dejan pensando por dónde empezar a clasificar este animal fue encontrado en china y también en la biota de burgues shale tenía un par de tentáculos ramificados y un cuerpo resistente pero flexible que se curvaba hacia la derecha como un cuerno de carnero y estaba dividido en 13 segmentos un pie salía del cuerpo alrededor del noveno segmento y aseguraba al animal al fondo del mar a menudo uniéndolo con una esponja bauxia pero no se sabe si este vínculo era permanente los individuos podrían haberse alimentado atrapando presas pequeñas o partículas comestibles en los tentáculos y llevándose los tentáculos a la boca como los pepinos de mar vivos las estructuras en la parte posterior de la cabeza se han observado como posibles poros faringios lo que sugiere una relación con los equinodermos tempranos el animal completo tenía entre 3 y 4 centímetros de largo si pensamos en un guepardo seguramente lo ubicamos en áfrica pero sabías que existieron guepardos americanos las dos especies del género mira sin onyx fueron endémicas de américa del norte durante la época del pleistoceno entre 2,6 millones de años a 12 mil años atrás morfológicamente muy similares al guepardo moderno con caras acortadas y cavidades nasales expandidas para aumentar la capacidad de oxígeno piernas proporcionadas para correr rápido sin embargo estas similitudes podrían no ser heredadas de un ancestro común sino una evolución paralela o convergente estos animales eran más grandes que un guepardo moderno de un tamaño similar al de un puma moderno la masa corporal era de unos 70 kilogramos con una longitud entre cabeza y cuerpo de un metro 70 y una longitud de cola de unos 92 centímetros la altura de los hombros de 85 centímetros los especímenes más grandes podrían haber pesado más de 95 kilogramos no está todavía muy claro si los guepardos americanos están emparentados o no con los africanos o si en realidad son parientes del puma si se sabe que eran cazadores rápidos que vivían en las praderas y llanuras del oeste y centro de américa del norte probablemente depredando animales con pezuñas como el berrendo que todavía vive hoy en día de hecho se cree que la depredación de mirasinonix es la razón por la que los berrendos evolucionaron para correr tan rápido su velocidad máxima de 55 kilómetros por hora es mucho más de la necesaria para superar a depredadores estadounidenses que existen hoy en día como los pumas o los lobos los brontoterios tenían un aspecto de rinocerontes pero estaban más próximos a los extintos calicoterios con los que estaban filogenéticamente relacionados vivieron entre 56 a 34 millones de años atrás en el eoceno y la primera parte del oligoceno en américa del norte y en el este de asia han vivido más de 40 tipos diferentes de brontoterios evolucionados de animales más pequeños semejantes a iracoterium ramoneaban la vegetación blanda del bosque el emboloterium fue uno de los más grandes representantes y pesaban más de dos toneladas su extraño cuerno era de hueso y hueco por lo que se ha propuesto que más que para pelear podría haber servido para la exhibición y para servir de cámara de resonancia para los sonidos que emitirían emboloterium parece haberse adaptado mejor para comer vegetación blanda los dientes incisivos delanteros no están muy desarrollados lo que sugiere que emboloterium se alimentaba de partes de plantas muy suaves gran parte de asia durante el eoceno temprano estaba a una altura menor que en la actualidad lo que resultó en áreas muy extensas de humedales es probable que emboloterium deambular a por esos hábitats entre los dulces pastos a final del eoceno el clima de asia se estaba volviendo seco un proceso que fue el resultado de la elevación de las montañas del himalaya que elevaron la tierra y drenaron las áreas bajas esto causó un cambio ambiental hacia un ambiente de llanura con diferentes tipos de plantas para las que emboloterium era menos adecuado además de esto los nuevos herbívoros se estaban adaptando para aprovechar estas nuevas plantas lo que resultó en una competencia adicional que llevó a emboloterium a la extinción les presento a los amantes de zumpa ellos tienen entre 5.000 y 7.000 años de antigüedad lo raro no son los restos ya que se trata de homo sapiens sino la posición como fueron encontrados ellos tenían entre 20 y 25 años y llevan miles de años abrazándose él dejó su mano derecha sobre la cintura de ella y la enrosca con su pierna derecha la que descansa sobre su pelvis ella en cambio cubre su cabeza y parece buscar en él un refugio fueron bautizados como los amantes de zumpa por la posición amorosa muy poco usual en la que fueron encontrados estos restos esta pareja pertenece a la cultura las vegas de ecuador es un entierro doble y poco común de dos jóvenes a los que se encontró rodeados de seis piedras grandes colocadas encima de los cadáveres la pregunta es si murieron apedreados o de que murieron porque estaban abrazados de que se protegían y estas preguntas no tienen respuesta por último les traigo a este pequeño aterosaurio que fue encontrado en la provincia china de liaoning lo raro de esta criatura era su pulgar oponible por lo que lo llamaron monodáctilo debido a su carácter único parecido a un primate su nombre científico es cumpengopterus antipolicatus a esta criatura se le dio este nombre porque antipolicatus se tradujo como pulgar opuesto en griego antiguo se cree que estas criaturas vivían en un ecosistema de bosque hace unos 160 millones de años junto al esqueleto había una pequeña acumulación de escamas y huesos de pescado un indicio de que este animal comía pescado que cazaba en los lagos de la zona que no estaba en la costa del mar en ese momento en el año 2017 se afirmó que la presencia de nudillos indicaría un estilo de vida trepador de árboles ya que el animal se habría agarrado de las ramas con su pulgar oponible además también se encontró un huevo junto al fósil el huevo es el cuarto huevo de heterosaurio descubierto debido a su superficie coreácea confirmó la hipótesis de que los nidos se mantenían calientes y húmedos por el material vegetal es el huevo de heterosaurio más pequeño encontrado con un peso estimado de 6,13 gramos el peso del propio animal se estimó entre 110 y 220 gramos la relación entre el volumen del huevo y el peso de la madre es por tanto más similar a la de un reptil típico que a la de un pájaro después de la puesta el huevo podría haber aumentado de volumen hasta en 10 gramos al absorber agua bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre fósiles bien raros si ustedes conocen más fósiles raros díganmelo para un próximo vídeo un fuerte abrazo y nos volvemos a encontrar muy pronto